y ahora nos estamos dirigiendo a la estación de trenes junto a música y donde vamos música y vamos a la ciudad de Zilin a conocer la universidad donde trabaja música y la ciudad donde vive música más o menos es en tren a 30 minutos de acá de la ciudad de Changchuan y a esta hora pues son casi ya las 5 5 6 6 y 20 de la mañana de china son las 5 y 20 5 y 20 de la tarde en ecuador y en este momento está jugando la selección de ecuador con colombia y hace poco que estaba chequeando la tele le estaban rindiendo un homenaje al chucho benítez al jugador al jugador nuestro hoy amaneció un poco frío en la ciudad un poco de galúa pero bueno ya todos salimos con un suéter para un poco protegernos el día de hoy también en la noche viajamos a shanghai así que tenemos que regresar antes de las 3 para ver si podemos visitar un poco la expo hacia china que hoy también se abren las puertas ayer tuvimos inauguración y ahorita vamos a la universidad de esperanza que es el nuevo nombre de nuestro teacher vamos a ver vamos a ver que diga que diga su nombre mejor hola guilin cuál es tu nombre esperanza esperanza y a dónde te vas ahora en chino ok ok ahí está música que va en música que va acompañándonos haciendo nuestra interpretadora esos globos que significan música esos globos cuando los ponen ahí para dar bienvenida los globos que son muy tradicionales de diferentes colores es la bienvenida que le da el sitio a todos los ciudadanos ya sean chinos o extranjeros recordarles también que la ciudad de changshuen está casi casi cerca a la frontera con corea del norte es una ciudad que tiene cerca de 8 millones casi 8 millones de habitantes y eso es una ciudad que está se ve mucha construcción se ve que se están construyendo muchos edificios muchos hoteles pero ahí vamos a ir conociendo y descubriendo a ustedes podrán ver los grandes buses de la universidad escuchando la radio también mientras vamos vamos locutando y narrando un poco las experiencias la radio de un personaje que está hablando de un personaje que está hablando de un personaje que está hablando en chino yo quiero señor que está hablando de un personaje que está hablando de un personaje que está hablando de un personaje para tomar un personaje que está hablando de un personaje de un personaje que tiene que estar ahí ¿QUÉ eso volvemos roban en chino como uno de ellos o somebody le amplify de descarga 50 sabemos la vida en ¿Qué universidad vamos ahorita? ¿Cómo se llama? Jilin La universidad de Jilin 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 Y les recordamos que en este momento en Ecuador son las 4 y las 5 las 5 y 20 35 y en este momento debería estar viendo el fútbol de la selección en Colombia acompañando a la tri pero cambiamos de rumbo y tuve que segmentar este importante viaje y esta importante visita acá en China donde hemos tenido muchas entrevistas dimos dos conferencias en dos universidades diferentes ahora nos dirigimos a una tercera universidad haremos una visita especial ya a Changchun a Beijing donde son las principales ciudades de China y 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 ¿Qué es lo que está pasando? y bajando a su rincuín de bien fuera por la piscina para dar hacia el agua y en fe y en la venta no hay un poco de rincha y si ya para para de cancha son bien de congreso y ya como nos quedamos con la música que vamos a hacer acá y acá se compra el boleto el ticket para la para el transporte al billete y cómo se lo compra con la cédula y el pasaporte no aquí no se necesita dinero ok es que yo tengo dinero y tú tienes que comprar el billete, yo tengo que ir a la y ahora vamos a subir otro ascensor, le hemos comprado ya una tarjeta de pase 2 yuanes y ahora vamos a y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!